El hijo el ODS número 1, el fin de la pobreza. A día de hoy, 700 millones de personas viven en el umbral de la pobreza, con menos de 2 dólares al día. Lamentablemente, la pandemia ha hecho que se sumen más personas en esta lamentable situación. Por lo tanto, apuesto por el ODS número 1, porque creo que es fundamental y creo que es la base para el cumplimiento de todas las demás metas.